¡Ay! ¡Ay, amigos! ¡No manchen! ¡Ahí viene el blue! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, Adrián! ¡Miguel! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Gente, se los da! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo no estás? Pero viste muy, pero muy bien el día de hoy. Pues, amigos, estamos en un nuevo video de Melly la Gamer. ¡Uh! 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 Y, amigos, el día de hoy vamos a jugar Rainbow Friends 2. Así es, chicos, acaba de salir. Estoy emocionada. Vamos a ver qué sucede. Amigos, no olviden dejar su like. ¿Podremos llegar a 10.000 likes en este video? Yo sé que sí. Estamos en el bosque, chicos. Están intentando abrir esa reja. ¿Qué está pasando? ¿Quién es ese señor? ¿Por qué está intentando abrir la reja? ¿Qué está haciendo aquí, señor? Yo bien enojada, ¿eh? ¿Monstruos dijiste? ¿Eh? No estoy seguro. Yo creo que es tu imaginación. Hay monstruos aquí, señor. No le puede abrir, gente. ¡No, no, no, no! Nosotros le estamos diciendo, oiga, no le abra. Hay monstruos aquí, no le abra. Ya valió queso. Ya valió queso, mira. ¡Híjole! Ya valió queso. Esto será divertido. No, ¿cómo que va a ser divertido? Ok, amigos. Al parecer, estamos de nuevo aquí. Una vez más, estamos atrapados con los monstruos estos. Es un parque de diversiones. ¡Ah! Y ahora nos podemos convertir en un cofre, ¿o qué? ¡Ah, no! Yo soy humilde. Mira, yo no me convierto en un cofre, yo me convierto en una caja de cartón. No, no sé qué tenemos que hacer, ¿o qué? ¡Ay! ¡Ay, amigos! ¡No manchen! ¡Ahí viene el blue! ¡Ahí viene el blue! ¡Ah! ¡Gente! ¡No! ¡Ya se comieron a Juaco, loco! ¡Chihuahua! Hay que encontrar los focos, ¿ok? Hay que encontrar los focos. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, gente! No puede ser. No puede ser esto posible que me morí luego, luego. Es que yo no sabía qué teníamos que hacer. Ok, chicos, tenemos que encontrar unos focos. Van 14 focos. Ok, ya casi, ya casi. Sepan la bola en dónde están los mugres focos. A ver, a ver, ¿cómo que no me...? ¡Ay, ahí viene! ¡Ay, ahí viene! ¡Ahí viene, gente! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ah! Ok, modo caja activado. Modo caja activado. No estamos. ¡No estamos! ¡Mogre blue pedorro! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No puede ser! Ok, al parecer faltan cuatro y yo no he encontrado ninguno. ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Ya están todos los focos! Yo no encontré ninguno, ¿vale? ¿Queso? Gracias, chicos, por encontrarlos. Ok, tenemos que ayudarlo ahora a encontrar... ¿Qué cosa? Ok, ahora hay que encontrar gas. Vamos a ver. Chicos, ahora tengo que encontrar por lo menos yo uno, ¿eh? Porque yo estoy valiendo queso. Vamos a ver, ya tengo uno. ¿Ya tengo uno? ¡Ay, gente! Vamos a jugar unas carreritas en los go-karts. ¿Puedo subirme al go-kart? ¡Oh! ¡Me puedo subir al go-kart! ¡Oh, gente! ¡Me puedo subir al go-kart! ¡Esto está muy épico! ¡Oh! Soy Melitoreto. Más rápida y furiosa que nunca. Así es. A ver, amigos. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ahí viene el mugre blue! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Encontraron a Mogu! ¡Mataron! ¡Mataron a Inocente! ¡Listo, chicos! ¡Ya tenemos tres gases de 15! ¡Ya casi lo logramos! ¡Woo! ¡Ay! ¿Qué es eso, gente? ¡Es un nuevo ente! ¡Ay, no! ¡Aunque tenga la caja TV! ¡Lo agarró bien feo, amigos! ¡El amarillo está bien bravo, eh! ¡El amarillo está, pero que sí, bien bravo, chicos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡No, Adrián! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, no! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, gente! Los Raymond Friends andan bien bravos, eh! ¡Andan, pero que sí, bien bravos! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay un gas! ¡Ahí hay un gas! ¡Ok, ok, ok! ¡Hay que ir por él! Creo que alguien ya lo agarró. Creo que alguien ya lo agarró. ¿Sí? ¿Ya lo agarraron? ¡Ay! ¡Ay, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Soy solamente una caja! ¡Ay, no! ¡Ay, no, gente! ¡Se lo sacó! ¡Ok, lo logramos! ¡Lo logramos, chicos! ¡Buen trabajo! Estamos haciendo funcionar esa máquina. ¿Qué pasó? ¡Salimos volando! ¿Por qué está hasta allá ese señor ahora? ¿Por qué está en el techo? ¡Y esta mugre hormiga me cae bien gorda! O sea, cada vez se está liberando más monstruos. ¡Lo odio, lo odio! ¡Chicos, tenemos que salvar al señor! ¡Lo tenemos que salvar, amigos! ¡Híjole! ¿Namás quedamos cuántos? Solo que... ¡Vente, quedamos cinco! ¡Cuiden a Meli! Ok, tenemos que encontrar estas cositas. Y si no las encontramos, el señor va a hacer kabum. ¡Oh, no! Ok, amigos, tenemos que encontrar esas bolitas con ojos que están bonitas. ¡Ay! ¡Están bien bonitas, chicos! ¡Miren! ¡Oh! ¡Están bien chiquitas, toda chiquita, toda bonita! ¡Ah! 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 ¡Agua! ¡No te vayas! ¡No te vayas rodando, chiquilla! ¡Chiquilla, no te vayas rodando! Pues se fue rodando la chiquilla aquella. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ven, ven, pequeña. Vámonos. Ok, hay que ir a llevarte ahí a tú, a tu hogar. Señor, no se preocupe, ahorita lo rescatamos, oiga. Hay que llevar a la chiquilla esta ahí. ¡Ahí está! ¡Listo, listo, listo! ¡Ya nos faltan cada vez menos! Creo que vamos a valer queso la primera partida. ¡No, no, no, no! ¡Gente, no! ¡Me está matando de una manera muy épica! ¡No! ¡Qué manera tan épica de morir! La verdad. ¡Aviso importante! ¡Woo! Amigos, el 70% de las personas que miran los videos no están suscritos. Así que, amigos, ayúdenme a suscribirse, por favor, para que pronto lleguemos a los 5 millones. ¡Sí, se puede! ¿Ya te suscribiste? ¡Chócalas! ¡Continuemos con el video! Hemos salvado al señor. ¡Buen trabajo todos! Ya bajaron al señor, ¿eh? El señor irá. ¿Pero qué pasó aquí? No se preocupen, ¿ok? Estoy bien. Hay que escapar. No, mi primer escape ha fallado. Ok, y al parecer el señor falló. ¡Chicos, hay una bolita gigante! ¡Está adorable! Aunque sea una bolita gigante, está bien bonita. ¿Qué es eso? No puede ser, gente. ¿Otro monstruo? ¡Otro monstruo! Era lo que faltaba, ¿eh? Ok, hay que encontrar azúcar. Vamos a encontrar azúcar, chicos. Es nuestra misión. Hay que lograrlo, chicos. Vamos, vamos. Ya nos pusieron un monstruo más. Ya valió queso. No, no es cierto. Hay que tener fe como Toretto. Claro que sí. Mira, allá va Matías, ¿eh? Matías está sobreviviendo. Vamos, Matías. ¡Vamos! ¡Que se puede, Matías! ¡Que se puede! ¡Ah! 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 ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡No me vas a comer! ¡No me vas a comer, mugre mandarina! ¡No me vas a comer! Ok, chicos, tenemos que seguir el carrito. Tenemos que seguir el carrito y no dejar que nos coman los Rainbow Friends. ¡Ay, no manches! ¡Me siento en la montaña rusa! ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, ok, hay que ir para aquel lado. Vámonos, vámonos, vámonos. Esto es como una montaña rusa extrema. ¡Ah! ¡Matías! Gente, Matías. ¡No, Matías! No puede ser, amigos. El Matías ya se petateó. Matías, tú sobreviviste tanto, Matías. Hay que movernos, hay que movernos, ¿ok? Esto se está poniendo cada vez más peligroso. ¿Qué pasó? No puede ser. No puede ser, gente. Ya me cayó el Pokémon aquí. Ya me cayó el Pokémon aquí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No, no! ¡No! Mataron. Mataron a un inocente. Hay que irnos, hay que irnos. Salte, salte, vámonos. Ábrele. Ahí viene, ahí viene este molestón. Ahí viene otra vez. ¡Sálganse! ¡Córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Siento la presión, siento la presión, siento la presión. Vámonos, córrele, 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 córrele. No me dejen atrás. No me dejen atrás. ¡Uy! ¡Ay, no, 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 no! Vámonos, 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 vámonos. ¡Ella la cochinía! ¡Ella la cochinía! Gente, 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 gente. ¡Ah, no nos atrapa! ¡No nos atrapa! ¡Lero, lero! ¡Mugre monstruo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No nos atrapa! ¡No nos atrapa! ¿Para dónde vamos? ¡Oh! ¡Sobrevivimos! ¡Sobrevivimos! ¿Qué está pasando? ¡Blue! ¿Está todo dormido? ¿En dónde está Blue? Está dormido, ¿eh? Sí estaba dormido petateado. ¡Lo logramos! ¡Woo! Y, amigos, ya tenemos Discord. Vayan a unirse, chicos, porque por allá se van a enterar de todo antes que nadie, amigos. Habrán muchas dinámicas. Además, por allá podrán enviar sus memes favoritos, clips, edits y dibujos. Por allá nos vemos y sean parte de la Melee Family. ¡Woo! ¿Tú qué esperas para unirte, amigos? ¡Los ojos listener!